Madre, yo estoy casado y tengo dos hijos, una niña que se llama Marieva y otra setefilla, yo soy el cocinero de la primera EFA que pusieron en España. Nosotros del campo no tenemos cortura ni estamos preparados como los que tienen carrera. Yo quiero que ustedes me den la solución a ver para poder ser de lo que tenemos que hacer. Tú tienes carrera, la del campo, que es una gran carrera, y tú tienes cultura, tú tratas a Dios, tú has hablado con don de sabiduría, sabes más que muchos que se tienen por cultos. Dios te bendiga, hijo mío. Pero yo soy un trabajador que no soy capitalista. Y otro trabajador que no es capitalista. Somos dos hermanos en el trabajo. Que tengo que trabajar para dar de comer a mi mujer y a mi chino. Y yo tengo que trabajar para dar alimento espiritual a un montón de miles de almas de todos los colores. ¡O viva tu padre! Oye, oye hijo mío, oye hijo mío, tú me dices un abrazo pero no muy fuerte porque me haces polvo, ¿eh? Luego, luego me darás un abrazo. No te lo perdono. Y no digas a ningún lado que no tienes cultura. Ya querrían muchos que yo sé y que escriben tantas andeces por ahí. Ya querrían tener la cultura tuya. Sigue tratando a Dios que vas bien. Esa es la mejor cultura, la grande cultura. ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!